Internet a un paso de tu casa Estamos en el departamento de Córdoba, municipio de Planeta Rica y vereda Loma de Piedra La educación llega a todos los rincones del país gracias a Mintic y a su operador Skynet de Colombia En el proyecto Kioscos Vive Digital por medio de internet Jóvenes de lugares remotos como los que viven en la vereda Loma de Piedra en el municipio de Planeta Rica en Córdoba Pueden soñar con un mejor futuro y aprender lo que quieran En esta comunidad todas las personas se han visto beneficiadas del Kiosco Vive Digital Gracias a Dios tenemos un Kiosco Vive Digital y a todo lo que pasa nos podemos capacitar Acá hay un grupo de mujeres que vinieron a hacer un curso virtual y obtuvieron su certificación a través del SENA Yo uso de aquí del Kiosco Vive Digital, obviamente el internet para así poder ingresar a la página Sofía Plus Estudiando se pueden alcanzar los logres y metas que tengan propuestos Mi sueño es seguir estudiando para ser una ingeniera ambiental Esto mejora su calidad de vida, pueden tener las oportunidades de un mejor empleo Uno tenga esa satisfacción de que lo voy a hacer porque va a ser para un mejor futuro Ya yo trabajando y teniendo un mejor ingreso la vida nos va a cambiar Que ellas sean el testimonio vivo de que sí se puede salir adelante Que unos años más acá hayan profesionales en Loma de Piedra Que ellas entran a la universidad, que sean las personas más capacitadas Tecnología en la vida de cada colombiano Vive Digital para la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!